Coreografía Veneno My Anaconda don't My Anaconda don't want none unless you got buns, hun Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her butt Oh my gosh, look at her butt Look at her butt Look at her butt Little in the middle but she got much back Little in the middle but she got much back ¡Suscríbete al canal! ¡Veneno! 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 Sandrita Mario, extraordinarios como dicen la palabra, estuvo contundente, no necesitan ni al extraterrestre que está atrás y superaste todo. Solamente con verte bailar eres una profesional, estás lista para pararte en cualquier escenario, donde te pongan te conviertes en una estrella y el público que está en casa lo sabe y lo está viendo y creo que está con nosotros. Para mí la calificación que les doy es Do, Re, Mi. Ahora estoy con Adriana Díaz. Sandra, ¿qué te puedo decir? Mario, te llaman Mario, ¿verdad? César. César, César. ¿Qué les puedo decir, Sandra? Qué bárbara, qué energía, qué cuerpo. Está igualito al tuyo. ¿Verdad, qué? Y lo que está conmigo. Las piernas. Si tenemos las mismas piernas, claro que sí. Pues tengo piernas. ¿Sí? Tengo piernas. Ay, bastante buenas, ¿eh? Yo diría. Gracias. De veras que sí. Muchas gracias. Yo la felicito. Sí, sí tengo. A ver. Sí tengo. Ay, no. Y que estuviera en el pueblo. ¿Qué miedo? Pues tengo más piernas, más, más, tengo más piernas formadas que otros que se sientan. Ay, hasta creer. Fácil. Gracias. Fácil. Te voy a ignorar. Fácil. Mi querida Sandra, te ves espectacular. Ya, 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 ya. El bronceado, los músculos de la pierna, no tiene celulitis, no tiene estrías, no tiene varices. ¿Y por qué lo dices así, mi Diosa? Yo creo que la vigoré completamente y admiro todo tu profesionalismo, pero sobre todo la dedicación, para traer un cuerpo como el tuyo. Es alimentación, es gimnasio, son hábitos, no cualquiera lo que quieras. Amor, está recién casadita. También es el amor, también es el amor. Y bueno, mi querido César, le llevaste muy bien el ritmo. A mí me gustó muchísimo. Padrísimo. Mario. Gracias. Mario. César. 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 Pues lo que es del César, es del César. Un, dos, re, mi. Eso. Mil gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con Temo Méndez. Cortaré. Se te cayó una moneda. No, está bien. No, ya la recogí. Con tamaños maromas como me traían. Bueno, lo que es del César, es del César. Ok, César, excelente, me encantó. Y qué te puedo decir, pues del cuerpo, pues maravilloso, envidiable, bien formado, buena cintura. ¿Por qué me voltea a ver a mí, señor Chávez? Por el bien, está igual. ¿Usted por qué me pregunta a mí? Pues para que ponga orden. ¡Ja, ja, ja! Ah, yo, póndale orden a Temo Méndez. Por favor. Pero si no ha dicho nada malo. ¿De qué se ríen? No, de nada. Que ponga orden. Ahora tengo que prohibirles a dónde voltear. Sí. Abdomen. O sea, voltea. Cintura. Me voltea de... O sea...